¡Algabrilla! ¡Oye traicionera! ¡Cuando yo me muera, no te vas a llevar las intermitentes del camión chiquita! ¡Cuando se quiere como te quise! ¡Ráeme siabra! ¡La minota, la muñeca y la china! ¡El pachuco! ¡Lolanas! ¡Cuando se quiere como te quise! ¡El pachuco 16, el pepón! ¡El tino! ¡Oye traicionera! ¡El nano! ¡El borrega! ¡Cuando yo me encuentre! ¡Cuando se quiere como te quise! ¡Oye traicionera! ¡Un pillón! ¡Aranjuanito y chila que no la ama! ¡La quiere el desgraciado! ¡Por tu alma! ¡Lobos amantes! ¡Y las divas 8! ¡Hasta Guanajuato, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja!